El Chacres El Chacres Me dimos cuenta que el Chacres que de hecho los españoles lo definieron, es una barrera verde, espinosa, en difícil acceso, sin agua, con muchos insectos, que dan miedo. Lo más hostil en el Chaco son los habitantes. Bueno, este hijo de puta no lo deja pasar. No. Buenas tardes. Buenas. Este camino de quién es? De qué estancia? Este es Jadero. No puede permitir nunca a la gente. Cuando vos no me dijiste a mí, no voy a permitir ninguna gente para entrar acá. No voy a ver el portón. Este es Banco Bravo, Airbus 8. No. No puede vivir. No. Gracias por ver el video.